Sí. Muchas gracias por las preguntas, señorías. Voy a intentar contestar a las no pocas cuestiones. En primer lugar, del Grupo Vasco, con la señora Gorospe, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y a mí me gustaría particularmente ese modelo y la financiación de Euskadi. Sí. Actualmente es una joya ese modelo. Es el que todos los operadores queremos y es como debería funcionar. Al tener una financiación mayor, eso permite que los empleados reciban una mayor remuneración, que haya una mayor profesionalización y que sea un sector donde todos los empleados se quieran quedar en el sector. Ese es el modelo hacia el que debemos tender y, por tanto, le felicito y admiro ese modelo. Y es el que deberíamos tomar nota para extender al resto de España con esa financiación. Lo cual no quita que a mí sí me gustaría, y como comentaba la diputada del Grupo de Unidas Podemos, que tomemos nota, que aprendamos de sus errores y que seamos capaces de trasladar ese modelo, de coger esa comparativa y coger las mejores iniciativas de cada una de las comunidades autónomas y trasladarlas al resto del territorio. Deseo ese modelo y, por lo tanto, deseo que todos los ciudadanos españoles puedan disfrutar de esas bondades. Preguntaba el diputado del Grupo de Ciudadanos las medidas que deberíamos imponer para un posible rebrote. Yo creo que son cuatro y son básicas. Un sistema de alertas tempranas, importante. Cuando surgió la pandemia, cuando tuvimos notificación, en muchos casos fuimos las propias residencias, los propios centros, las propias empresas, las que tuvimos que solicitar a las comunidades autónomas, a las autoridades que nos autorizasen a prohibir las visitas, a restringirlas. Y nos encontramos con situaciones donde las familias incluso no entendían que se hiciera esa prohibición y luego, posteriormente, nos agradecieron que se tomaran esas iniciativas. Pero nos costó en algunas de las comunidades autónomas tirar de los políticos para que se prohibieran y que se tomaran ese tipo de decisiones. En segundo lugar, los test. Necesitamos que haya un plan de contingencia para disponer de test y que se puedan realizar de una forma generalizada a todos los residentes y a todos los profesionales para poder sectorizar bien los centros y para poder atender, como es debido a todos los mayores. En cuanto a los EPIs, es una responsabilidad de las empresas y de las entidades que gestionan. Es decir, no debe caer en las administraciones públicas y debemos ser maduros y hacer nuestros deberes y hacer ese trabajo bien. El problema es si vuelve a haber una situación como la que se dio a principios de marzo, donde el mercado se satura y, obviamente, es complicado para una empresa poder comprar cuando lo está haciendo el Gobierno o cuando lo están haciendo las comunidades autónomas, porque hay una saturación del mercado. Y, sobre todo, si las grandes empresas o los grandes grupos tuvieron problemas también para acceder a este tipo de materiales, no quieran imaginarse lo que se vivió en algunas residencias de las pequeñas. Será prácticamente imposible. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo. Otoño está cerca, pero tenemos tiempo y podemos hacer un plan de contención para que se disponga de un stock de seguridad de ese tipo de materiales. Y, por último, la coordinación sociosanitaria. Me había preguntado también algún otro grupo ese plan de coordinación sociosanitaria que debe existir. Es básico. Es decir, debemos tener un plan de contingencia individualizado que debe ser realizado por cada uno de los centros y que debe ser aprobado y visado por cada comunidad autónoma, por cada consejería de Sanidad, para saber que si mañana hay un rebrote en alguno de los centros, cómo se va a operar, cómo se va a atender ese posible rebrote, con qué medios, en qué hospital, qué geriatra de enlace, con qué centro de atención primaria, que esté todo claro y que sea algo inmediato, que esté automatizado. Preguntaba en el compañero del Grupo Republicano el modelo de atención sociosanitaria en Cataluña. Lo mismo. Le comento como a la señora Gorrospe. Creo que es un muy buen modelo. Creo que es el modelo hacia el que debemos tender en esa atención sociosanitaria. Es el único caso que tenemos en España de atención sociosanitaria y creo que es un modelo a exportar en general. Es un modelo en el cual se fijan unos objetivos en la recuperación de las personas y en base a eso se pacta una financiación. Eso permite que haya una eficiencia, que no se vaya al coste de una cama sanitaria, que puede ser diez veces el de una cama sociosanitaria. Y eso permite, además, que se cuide y que se recupere a las personas mayores en un ambiente mucho menos hostil como pueda ser el de un hospital. Creo que al final lo que debemos ser es... Y en eso consiste la eficiencia. La eficiencia no es otra cosa. Cuando hablamos antes del sistema público o de la gestión público-privada, de la colaboración público-privada, no es que un modelo lo haga mejor o peor. Los trabajadores son los mismos. Podrían saltar de un modelo a otro sin ningún problema. Pero si hay una mayor eficiencia en esa colaboración público-privada, es algo que está demostrado con números. Y al final, en todas las comunidades donde todos los partidos gobiernan, como el problema lo tienen más cercano, siempre se utiliza ese modelo, porque genera una eficiencia y puede ofrecer una mayor calidad a un mayor número de ciudadanos. Yo, señorías, creo que su función es la de gestionar los fondos que los ciudadanos, los trabajadores y las empresas ponemos a su disposición. Cuando se habla de que un modelo debe ser público y pagado por el Estado, el dinero público no existe. El Estado no tiene dinero. El Estado gestiona el dinero que los ciudadanos ponemos en sus manos para que nos den los mejores servicios y que lo hagan al mayor número de ciudadanos posibles. Y eso es la eficiencia. Y allí donde todos ustedes gobiernan, al final el modelo que hacen tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas es el modelo de colaboración público-privada, porque ustedes lo saben. Y lo que hay que hacer es controlar muy bien, definir esos estándares de calidad. Estamos en un sistema, en un modelo, yo creo, en un sector de los más controlados en España, de los más regulados. Tenemos donde se regula el precio al que se va a pagar una plaza, donde se regula el porcentaje y las ratios que hay, la composición de la plantilla, donde se regula incluso la composición calórica de los menús que deben tomar los residentes. Es decir, creo que el único papel que le queda a la administración al final es garantizar esa calidad. Y ahí es donde sí les debemos pedir que hagan unas buenas inspecciones, que hagan un buen sistema de control y que garanticen a los ciudadanos que la atención que les hemos prometido es la que se va a dar. Ese creo que debe ser el papel de la administración pública. Comentaba la diputada de Unidas Podemos sobre la falta de equidad y la financiación que le he comentado. Estoy de acuerdo y lo comentamos antes de comenzar la intervención. Me encantaría que el modelo de financiación y la determinación de los distintos gobiernos que han pasado por el gobierno vasco le han dado una importancia enorme al tema social, a la asistencia social a los mayores. Y creo que de eso debemos aprender todos. Creo que no hace falta que lleguemos a una situación de pandemia como la que hemos vivido para aprender de ese modelo. Pero yo sí quiero que ese modelo se traslade a todo el Estado y que no dependa del código postal en el que reside una persona o de la comunidad autónoma en la que reside para que tenga una atención de una u otra calidad. Y algo que falta también en nuestro país y que he hecho en falta es que definamos una cartera de servicios sociales unificada. Es decir, creo que es algo que debemos tener todos y seguir aprendiendo de esas buenas prácticas que comentaba el diputado de Esquerra que se están aplicando, por ejemplo, ahora en Cataluña. Creo que esos dos modelos, el catalán y el vasco, tienen muchas bondades. Creo que pueden ser exportables al resto de España. Lo que debemos hacer es tomar nota de las cosas buenas que tenemos y que se puedan extender al resto de comunidades autónomas. Planteaba la diputada de Vox qué debíamos hacer ante un posible rebrote en otoño. Lo hemos comentado también. Si hay algún acuerdo concreto para una utilización generalizada de test PCR, de test PCR, de momento nosotros no tenemos noticia. Estamos trabajando con las comunidades autónomas que al final es en quien recae esa responsabilidad. Debe ser coordinado todo por el Gobierno de la Nación, pero al final la intervención que la tienen es las comunidades autónomas y estamos trabajando ya en algunas de ellas. Estamos pidiendo incluso reuniones a los distintos grupos parlamentarios de los gobiernos regionales, de los parlamentos regionales, para analizar ese posible rebrote. ¿Qué opinaba del modelo nórdico? Me preguntaba también. Pues yo creo que hay que adecuar las necesidades a la localización también. Es decir, es un modelo que triplica los costes del modelo actual, que es un modelo donde, bueno, pues en pequeñas comunidades, donde prácticamente todos cuidan de todos, donde hay una interrelación grande entre los residentes, pero veo un claro problema de financiación. Si hasta ahora, durante todos estos años, no hemos sido capaces de que el Estado aporte el 50% de la financiación del sistema, donde seguimos teniendo personas que esperan una lista de espera y en muchos casos fallecen antes de recibir el recurso que se les ha reconocido, me cuesta mucho pensar que vamos a ser capaces de triplicar de la noche a la mañana la financiación que vamos a dar. Ojalá tengamos dinero para financiar ese modelo y a lo mejor no es el modelo ideal. Nosotros lo que les instamos es que se cree una mesa de trabajo formada por expertos, que escuchemos la opinión de los mayores, que es básico. Y a mí me hubiera gustado que en esta comisión, al menos una asociación de mayores hubiera podido trasladar la voz, porque siempre estamos opinando por ellos y no debe ser así. Debemos respetar su independencia, su autonomía y es bueno contar con todas esas asociaciones para que expresen sus opiniones y que nadie tengamos que hablar por boca suya. Me preguntaba la diputada del PP si habíamos recibido el material del mando único. Nosotros hemos recibido material. Realmente nos lo han entregado las comunidades autónomas en todos los casos. Yo no sé si ha provenido del Gobierno, si ha sido de las propias compras de las comunidades. No sé en qué medida ha sido de cada uno de nosotros. Bastante teníamos en esa situación con recoger y con distribuir. Y si ha habido un ejercicio de solidaridad en nuestros centros y en nuestras residencias y en alguna de las comunidades autónomas, y no quiero citar ninguna por no poner a nadie en un compromiso, pero las empresas más grandes si llegó un momento en que renunciaron a ese material porque ya eran capaces de comprarlo y no querían que se lo suministrara el Gobierno y las comunidades porque había otras entidades más pequeñas que necesitaban realmente ese material. Y en cuanto a las preguntas de la diputada del PSOE sobre los bulos en relación con las residencias y los distintos protocolos que han ido surgiendo, mire, yo creo que en toda esta pandemia ustedes a lo mejor nos imaginan o tienen una visión parcial del volumen ingente de protocolos que han ido surgiendo tanto del Gobierno como de todas y cada una de las comunidades autónomas. A mí me ha tocado centralizar esos protocolos y entiendo que todos y cada uno de ellos han ido fallando en alguna cuestión y por eso se han ido modificando. Es decir, el modificar protocolos ha sido por eso, porque eran erróneos. Con las derivaciones sucede lo mismo. Yo no quiero pensar que nadie, que ningún geriatra toma una decisión equivocada pensando que deja de proporcionar asistencia a nadie. Creo que son decisiones que se toman en un momento delicado y que cuando se toman en una situación de pandemia seguramente nos equivoquemos. Lo que nos toca ahora es rectificar, corregir el rumbo y tomar las medidas de cara a otoño. Tenemos un posible rebrote a la vuelta de la esquina. Yo creo que lo que nos toca ahora es ese punto de sensatez, de ponernos a trabajar. Les pedimos esa altura de miras a todos ustedes. Y que nos pongamos a trabajar. ¿Hubo errores? Por supuesto que hubo errores. Lo que se trata es de que intentemos que no se repitan y de corregir los que ya se han producido. Y yo antes de nada lo que sí quería era concluir esta intervención, señorías, con las ideas que deben guiar la atención a los mayores en el futuro y que ya han sido recogidas en muchos informes. Y brevemente les resumo que son la profesionalización de los servicios, que debe ser un principio básico para que podamos atender a las personas mayores desde la dignidad y desde el desarrollo de la autonomía. El contar con un sistema de acreditación equitativo. Es decir, necesitamos que los centros se acrediten por niveles, que veamos que son capaces de hacer en cada uno de ellos y en base a eso a qué tipo de residentes, a qué tipo de mayores podemos atender. Fomentar, señorías, es importantísimo que fomentemos el desarrollo de la autonomía personal. Se ha centrado mucho el debate en las residencias, pero tenemos los centros de día, los servicios de ayuda a domicil y los servicios de teleasistencia. Y esa de verdad es la mejor forma de promover la autonomía personal y que los mayores se queden en su casa, que es donde deben estar. Siempre que se pueda, a mí me gustaría residir hasta que pueda en mi casa y cuando no pueda y necesite otra serie de cuidados, seguramente vaya a una residencia. Y cuando seguramente en la residencia tampoco me puedan atender acabe yendo a un hospital. Pero debe ser ese el circuito. Es decir, todo el tiempo que los mayores puedan permanecer en su casa es lo que debemos hacer. Potenciar la colaboración público-privada para poder llevar más calidad al mayor número de ciudadanos posibles. Y lo decía antes, crear una mesa de trabajo en la que puedan participar las asociaciones de mayores, los sindicatos, las empresas de atención a la dependencia y que definamos de forma conjunta cuál es la cartera de servicios que deben existir en los próximos años en España. Desde aquí, y en nombre de los operadores del sector, en nombre de nuestros trabajadores y residentes, y también como ciudadano particular, yo sí que les quiero pedir, les ruego que por favor enfoque sus energías y sus capacidades en que construyamos un sistema mejor. Que aparquen por un momento las disquisiciones ideológicas y que seamos capaces de poner el interés general por encima de todos nuestros intereses particulares. Señorías, nosotros les queremos tender la mano no para señalar culpables, sino para acoger con fuerza las riendas del mañana. Un mañana en que las personas más vulnerables tengan garantizados sus derechos de atención sociosanitaria. Y les llamo a la urgencia porque ese mañana no puede esperar. Nuestros mayores no pueden esperar. El tiempo pasa y no perdona. Gracias por su atención, señorías. Esperamos que nuestra contribución a los trabajos de reconstrucción sea útil para aprender de la crisis sanitaria que ha generado este virus y lo que es más importante, si queremos mirar al futuro y evitar que vuelvan a repetirse algunas de sus peores consecuencias. Y por supuesto, estamos a su disposición para participar en cuantos grupos de trabajo y comisiones consideren oportunas. Los mayores necesitan que en estos momentos seamos capaces de sacar la mejor versión de nosotros mismos. que es algo que les debemos como sociedad. No les volvamos a fallar. Muchas gracias.